Si tú tocas en una banda en la que no hay otro guitarrista y tampoco hay tecladista, no puedes estar tocando acordes de guitarrista de parque, pues tienes que tocar Drop 3. Yo soy Daniel Flores y estos son algunos acordes Drop 3. Estos voicings son especialmente útiles cuando la guitarra es el único instrumento armónico en el arreglo. Así que el domingo 31 de julio a las 8 de la noche voy a dar un seminario virtual vía Zoom sobre acordes Drop 3. El día del seminario voy a regalar un Avisal Chorus a uno de los participantes, porque los acordes Drop 3 suenan aún mejor con Chorus.